Ok, regresamos a nuestro programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, para todo el mundo a través de YouTube, YouTube, o YouTube, como tú le quieras decir, en internet, búscame también en Facebook, como Dr. Antonio Chávez, médico naturista, para que tengas acceso a todos los videos y publicaciones que hacemos a lo largo del día. Ahora, seguimos hablando, la dirección, vengan a consultarse, padecen de depresión crónica, o conocen a algún familiar que tenga depresión crónica, tráiganlo a consulta con nosotros, sé que podemos ayudarlos, vamos a sacarlos adelante, vamos a quitarles el cuadro de depresivo, como ocurrió con Don Hilario, que les comenté en el primer video, miles y miles de casos que hemos visto a lo largo de 32 años, tráiganlos con nosotros, he desarrollado mi línea de productos y herbolarios y de belleza natural, marca Dr. Antonio Chávez, busquen mis productos con mi fotografía, Dr. Antonio Chávez, mis extractos, mis flores de bag, las tabletas de productos herbolarios, todo debe de llevar mi etiqueta, Dr. Antonio Chávez, para que sepan que están con nosotros. Mi dirección en Puebla, se las doy, Boulevard Norte, Boulevard Norte, el día de hoy viernes vamos a consultar hasta las 5.30 de la tarde, y hoy no hay peros, porque ya salió el sol, está bonito, el viento tiene unas ráfagas gélidas, pero bueno, el sol está bonito, está caliente, miren, yo estoy, ya estoy hasta bronceado, Susi, mira, ya quedé bronceado, me estoy viendo ahí, diariamente acá en los videos, ya tengo, bueno, un aspecto de un bronceado rico, lo que pasa es que hice un viajecito rapidín allá a Cancún, y bueno, por eso quedé bronceado. Vengan con nosotros a consulta, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, junto a la Farmacia del Ahorro, junto a la Farmacia del Ahorro, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia, hay un estacionamiento para usted, ahí pueden llegar, pueden, podemos ver a sus enfermos, los esperamos el día de hoy hasta las 5.30, mañana sábado, consultamos en la ciudad de San Pedro, Cholula, la dirección, calle 7 Norte, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, a media calle del Cerezo, mi teléfono de Cholula, 247-1330, 247-1330, consulta gratis, mañana sábado en Cholula, y el domingo, el domingo es para ti, no descansamos, porque nos gusta nuestro trabajo, nos gusta atenderlos, realmente yo no podría estar descansando en mi casa ni durmiendo, porque no me hallo, Susi, no me hallo, me siento mal, y empiezo a estar de ocioso, y no es bueno que esté de ocioso. No, 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 mejor en actividad, en actividad y así es. No, vengan a consultarse el domingo con nosotros, con Susi, conmigo, la dirección Boulevard Norte, cerca de la Bayuca, junto a la Farmacia del Ahorro, consultamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y lo esperamos el día de hoy. Susi, vámonos a las etapas, bueno, hablemos de presión, estamos hablando de depresión, pero la depresión cursa con una serie de etapas que en concatenación, una tras otra, se les llama etapas del duelo. Cuando ya les arregaté lo que vivieron los judíos, ¿qué sentí cuando estaba aquí en la cámara de gases, en esos lugares? Sentí mucho dolor, un dolor emocional terrible, no miedo, jamás sentí miedo, sino dolor, dolor emocional, injusticia, la sensación de injusticia, pero había un, yo sentí una fortaleza y una fe muy fuerte y muy profunda, una fortaleza espiritual de ellos, de la gente que falleció, que se calcula que fueron 8 millones de judíos los que fueron exterminados ahí, ¿no? Eso fue lo que yo viví, fue lo que yo vi. Ahora, vámonos con Elizabeth Kuhler-Ross, la doctora Susi Domínguez Rojas, a describir las etapas del duelo. Fíjate que ya hablaste de la negación, es la primera reacción de una persona que sufre una pérdida, esta negación es porque no quieres aceptar la realidad, entonces es una etapa donde tú levantas una muralla, ¿no? Una muralla donde dice, son los primeros mecanismos de defensas para postergar mucho o poco ese sentido de lo que viene lo demás, ¿no? Lo que es la depresión precisamente, lo que son la agresión, entonces levantas ese muro donde dices, esto, aquí me quedo, esa zona de confort, negar y pensar, no, no está muerto, va a regresar. ¿No? Niegas. Niegas o dices, no es cierto que me vaya a divorciar, porque yo le he visto mucho. Estamos separados, pero es una etapa de reconciliación para que volvamos y estemos bien. Y si es de un ser querido o de una mascota, tratas de cubrir esos aspectos importantes que sabes que te van a causar dolor, ¿no? El impacto de esto es muy importante porque la negación es la primera etapa de esa fase que tú le llamas, lo que son las fases de duelo, ¿no? Pero lo mismo pasa a los niños cuando se divorcian el papá o la mamá o cuando el papá se va a la mamá. Y eso quiero que lo vean mucho porque esta etapa pasa a los niños en el divorcio. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Existe un sentido de la negación, es un mecanismo de defensa que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida ante la noticia de una pérdida. Entonces, hacemos eso que decimos, es como poner una barrera para no sentir dolor. Claro. ¿Sí? En este caso, los niños, como método de negación, esperan el regreso de papá y su método de ellos es una defensa, mostrar agresividad. Agresividad contra que se le ponga enfrente, ¿no? En la negación existe una búsqueda desesperada del tiempo necesario para pensar que el futuro, en el futuro vamos a estar más serenos o que vamos a sentir que no vamos a regresar a la etapa donde nos quedamos, ¿no? Tomando distancia en todas las demás fases que nos van a causar dolor, la negación es un verdadero intento de amortiguar el efecto del primer impacto. Cuando llega alguien y te dicen, pues los mataron, o te lo mataron, o se murió, se accidentó, entonces tú dices, no, 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 ahorita voy a ir, va a estar bien, dame hacer unos cuantos rasponcitos los que vienen. Y desgraciadamente llegas a ese lugar y te encuentras con que ya murió o falleció. Esto pasa mucho y lo he visto cuando hay accidentes, ¿sí? Y está la fase, la segunda fase es la fase de negociación con la realidad. Esta fase del duelo reitera a la persona al pensamiento mágico más primitivo, a donde piensas, ahora sí que lo que tú dijiste, lo que hicieron los judíos, yo lo interpreto así, esa mariposa en la que al final era, es una oruga, luego se convierte en una crisálida para que, es cierto que esta es la fase de negociación entre lo que es lo feo y lo bonito, lo que ellos esperan convertirse posteriormente en esa mariposa, ¿no? Y volar y salir y que todo va a estar bien. Esta es la fase de negociación con la realidad. Aparecen ideas de negociar esa realidad. Pero la negociación se hace con un ser supremo. Ahí es donde se piensa hacer un trato, si no tienes algún concepto religioso con tu vida misma, si tienes un concepto religioso con Dios, incluso, ajá, muchos se apegan a cuestiones religiosas donde se apegan a un santo, al de más fervor. Pero también, ahí les va, cuando estás en esas fases, pues, de negociación con la vida, a veces reniegas de las que reciben. Se enojan con Dios, se enojan con la vida. Y entonces hacen el reverso y hacen pactos, llámese mal. Pues no tanto así, sino se enojan con Dios. Dicen, ¿por qué, Dios mío, tú permitiste que se fuera mi papá? Por ejemplo, el caso de un niño, un niño y una niña, en donde el papá y la mamá se enojan y por sus caprichitos, el papá se va o la mamá se va. Ahora hemos visto... Entonces, lo primero, o sea, ellos hacen como si se les mete mucho la idea del concepto de Dios o de la Virgen o de un angelito, se enojan hasta con sus propios ángeles. ¿Y qué culpa tienen ellos en las cochinadas de su papá y su mamá? Ahora, te voy a decir una cosa desde el punto de vista médico. A mí en el personal me ha tocado ver muy de cerca la etapa de la negación. Después de esa etapa de negación, y siento que es lo más triste que queda, es la negociación con la realidad. Porque yo he escuchado a personas que después de esa etapa de negación, cuando quieren hacer un pacto entre la realidad y lo que sigue, se quedan en esa etapa, he escuchado decir blasfemias, como se dice, he escuchado lo que decíamos aquí, la negación y el enojo con Dios. Es cierto. El por qué. Y te voy a decir una cosa, lo escuché y lo escuché gritárselo a una persona que decía, si verdad en Dios existe, ¿por qué se llevó a esta persona tan buena? ¿Por qué no se llevó a ese regadicto que está afuera? ¿Por qué no se llevó a esa persona que hace tanto mal? Entonces, ahí vemos claramente esas etapas de las cuales estamos hablando. Entonces, vamos a ir a un paso y vamos a regresar a hablar un poquito sobre la siguiente etapa de la depresión. Y luego un tratamiento naturista. Mucha gente se queda trabada en esa etapa. Teléfono del consultorio 248-8893, doctor Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza en las medicinas alternativas desde el año de 1984. Mensaje de texto a mi celular 044-2225-472289.